...del querido Tomás Lipán representando la música de la provincia de Jujuy. Así es, bueno, te traigo también este último disco que he grabado hace poco, que estuvimos presentándolo en Salta. Muchas gracias, ¿eh? ¿Cómo están? ¿Dónde lo estuvieron presentando? En el Teatro del Huerto, hace poquito. Ajá, en la provincia de Salta. En Jujuy también, en el Teatro Mitre, bueno, son... Es la música que uno siente, lo ha vivido en la vida. La música que uno quiere, la música que uno siente. Claro, y es la música también que vamos a tocar ahora. Este tema, ¿a quién se lo vamos a dedicar? ¿A qué parte de la provincia de Jujuy? Bueno, a pedido de la producción vamos a cantarle a Javi, la zamba, la llaveña. Que hace mucho que he cantado en folclorísimo. Es una zamba... Bueno, Javi es un pueblo milenario. Viejísimo. Así que le vamos a dedicar de todo corazón a los amigos de Javi, donde hace poco también estuvo filmando ahí la película nuestro cineasta Miguel Ángel Pereira, que es la película Destino. Vamos a dedicar entonces a Javi, esta zamba, la llaveña. Bueno, para Javi entonces, para toda la provincia de Jujuy, con ustedes, Tomás Lipán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias querido Tomás Lipán, la llaveña! Como siempre, muchísimas gracias. ¡Viva Jujuy! Estamos Rodrigo en Rodrigo, de ahí nomás, cerquita de la provincia de Salta. ¡Fuerte el aplauso para ahí, para Salta! Y que nos da juventud, nos da alegría, nos da gente con ganas de vivir. Estos queridos amigos de Canto... Bueno, ¿qué tal? Contento de estar en tu programa, nuevamente. Te queremos traer primero nuestro disco. ¡Gracias! Que acaba de salir, está recién sacado del horno. Vamos a ir mostrando... Qué lindo cuando las producciones se ocupan y se preocupan para que a través de los discos la gente pueda llegar a su corazón y también es parte del trabajo de lo que ustedes hacen, ¿no? Sí, bueno, esta es nuestra forma de llegar a cada uno de nuestros amigos, de la gente que escucha el folclore, que les gusta. Estamos con Canto 4 y entonces, en el comienzo, un homenaje. Un homenaje, un homenaje muy lindo de nuestro amigo Héctor Smuk, allá en Salta, que le ha hecho a los cantores del Alba, a Javier Pantaleón, Horacio Aguirre, Gilberto Vaca y, bueno, el Tutu Campos. En esta chacarera los nombramos a todos y, bueno, te la queríamos hacer escuchar a vos, primicia. Está aquí en este disco, con ustedes, Canto 4. Cuatro cantores que encienden el alba, con zambas vagualas en las calles payas. ¡Vamos, señor! Las aves no cantan, y el sol sale opaco, y yo en las guitarras lamento, mataco. Larai, lai, 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 lai. Larai, lai, 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 lai. Los barces quirollos con la cerebrata, son ruedas nostalgia en cada garganta. Son cuatro cantores, los duendes de mi alma, pronto llega el ruedo, cantores del alma. Del cuero del bombo, se escucha un lamento, a un cielo te fuiste, Javier el Aguadero. Como un abordón, solo tu garganta, y el vino es vino, y el vento lo canta. Madera que suena, en un solo llanto, gloria, callada de Horacio. Son cuatro cantores, los duendes de mi alma, pronto llega el ruedo, cantores del alma.